espera un momento permítame hacer un modo foto el hombre araña cuando hay por los edificios chaval que hace será este el fin del hombre araña tal cual está su columna vertebral yo juraría que si bueno bueno espérate que este mola más será este el fin del hombre araña este sí que es el fin del hombre araña acrobacias increíbles con vicio ay para habernos matado creo que me he torcido el tobillo